¿Cómo va? Bueno, David, evidentemente hay una noticia muy triste en el mundo del fútbol, con lo que sucede con Juan, ayer se confirma la Juntabilidad de Metisipo de Decimiento, a todo el mundo que se ha fusionado al fútbol tiene que golpearle a una situación como esa. Tú como futbolista, ¿cómo has tomado esa noticia? Sí, bueno, la verdad que, como decimos, una noticia muy triste, la verdad que es muy triste, yo creo que el mundo del fútbol, al enterarse de esta noticia, está hoy muy golpeado, lo único, déjame darle muchas fuerzas a sus familias y a sus seres queridos, a todos sus amigos, al fútbol uruguayo, la verdad que es una noticia muy triste. Bueno, David, hablando de fútbol, quería consultarte cómo es el crecimiento del Inter Miami, en lo que va de la temporada, consolidándose en el primer puesto, y lo que fue la derrota en la Leeds Cup. Bueno, yo creo que el equipo va mejorando día a día, yo creo que después de la derrota en el Cup, siempre hay cosas para corregir, la verdad que el equipo está bien, como te digo, va mejorando, hoy estamos en los primeros puestos de la liga, si bien quedan varias fechas todavía, yo creo que vamos a seguir sumando y es la idea, la idea es seguir sumando partido a partido para estar ahí arriba. Y en lo personal, compartir la saga con Busquets, cómo te vas adaptando a un equipo con estrellas, ¿no? Sí, la verdad que sí, como dije en primer día, la verdad que es algo emocionante, algo hermoso jugar con esos tipos de jugadores, la verdad que contento y disfrutando el día a día con ellos. David, ya van a un mes que estás aquí, ¿puedes hablar de tus impresiones de la liga? ¿Qué tú esperabas y cómo es en realidad? Bueno, como lo dije en primer día también, vengo a una liga que es muy competitiva, se aprende mucho, hay muchos jugadores de gran jerarquía y la verdad que a mí me gusta, me gusta competir, hoy en día estamos en los primeros puestos compitiendo y lo vamos a seguir haciendo hasta el último partido que nos toque. Y el estilo, el estilo de MLS comparado con lo que tú estás hablando de decir. Sí, bueno, son estilos diferentes de fútbol argentino o este fútbol, pero es muy competitivo, como le dije recién, hay muchos jugadores de jerarquía que hacen que la liga crezca y mejore día a día, pero yo la verdad que veo un campeonato y una liga muy linda acá que no tiene nada que envidiarle a cualquier otra liga. Estamos llegando... Hablando de eso, ya conoces el formato del equipo, sabes que se da una copa al equipo que queda en primer lugar, es uno de los objetivos, ya te lo han explicado, y hablando de los play-offs, si te enteraste que se juegan una serie de tres partidos, ¿cómo analizas eso después de una larga temporada donde hay 30 equipos en esta liga? Sí, bueno, la verdad que vamos partido a partido, la idea es esa, es esa ir por todo, competir hasta el último partido, y estamos mentalizados en eso, si bien vamos fecha por fecha, la idea es esa. David, tenemos también ya fechas eliminatorias, aportas, ¿ha podido hablar con el técnico cuáles son las expresiones específicamente para lo que se viene en estas fechas y a los grupos que se empiezan a enfrentar también? Sí, bueno, todavía no tuve la suerte de poder hablar con él, si bien es un técnico nuevo en la selección, yo creo que está viendo a todos los jugadores, la verdad que hoy el posicionamiento de Paraguay, si bien no es el mejor, yo creo que con este técnico va a mejorar, y bueno, la idea es poder meternos dentro de los clasificados para el mundial que viene, ¿no? Sí, en Uruguay, que es un partido afectado también, complicado. Sí, obviamente, viene Uruguay, viene Brasil, yo creo que todos los partidos son complicados, pero bueno, después se decide dentro del campo. ¿Y para el público colombiano, cómo va también esta selección? Bueno, en Colombia, la verdad que estuve mirando la Copa América, y bueno, la verdad que es un equipazo, así que no, no tengo mucho para decir. David de Chicago, ¿qué nos puedes decir? Evidentemente hay una distancia, ustedes han marcado una distancia importante, pero bueno, ahí es la MLS, ¿no? Y los equipos normalmente son muy competitivos, corren mucho. Tal cual. ¿Qué han hablado? No, sí, como lo digo, la verdad que estamos en una liga muy competitiva, cada partido se puede ver esa competición, la verdad que nosotros vamos partido tras partido, y bueno, ojalá nos vaya muy bien, como lo venimos haciendo hasta ahora. ¿Tanto depende de Inter Miami, sobre todo cuando son duelos en la liga, depende más de ustedes que de lo que pueda ser el rival? Obviamente así lo dictan. Yo creo siempre, siempre depende de nosotros. La verdad que el equipo hoy se está comportando muy bien, estamos consolidándonos en todas las líneas y siempre depende de nosotros. Oye, David, ¿qué te dijo Tata Martino después de tu primer partido con el equipo? Sí, bueno, la verdad que primero agradecerle por la confianza. Si bien no tuve muchas palabras con él, pero me acompañó y yo creo que está contento porque hoy estoy acá. ¿Tú me sacaron con los demás jugadores en la saga? Calendar, defensa, sabes, jugaste con Burkett, jugaste con Áviles, Christophe, ¿cómo es tu relación? ¿Llegaste y no desintonaste? Algo muy difícil para jugadores en esta liga, especialmente física, y requieren mucho. Yo creo que ellos lo hacen más fácil. Si bien yo llegué como hace un mes, no había jugado nunca, no había compartido nunca con ellos, o ellos me lo hicieron más fácil a mí. Así que me pude adaptar rápido, bueno, la idea es seguir adaptándome al juego que pide el Kiko y a lo que requiere que componiera. Te voy a sacar un segundo de Inter Miami, quería si me podías hacer una valoración de la llegada de Gallardo a River y si en algún momento te gustaría volver a River. Sí, por supuesto, yo soy hincha, nací en River y la verdad que hoy siempre voy a querer volver. Y la llegada de Gallardo, la verdad que para mí es algo muy lindo porque yo compartí con la época de 2021 que estuvo Gallardo y la verdad que me llevo grandes cosas muy lindas y para mí la llegada es espectacular. David, ¿qué cosas tiene que mejorar el Inter Miami de cara a la recta final para que puedan soñar con lograr su primer título en la MLS? Sí, bueno, como lo dije, siempre hay cosas para mejorar. Si bien nosotros estamos en un buen momento, siempre hay cosas para mejorar. Hoy en día estamos consolidados en casi todas las líneas, así que yo creo que vamos a tener de acá en adelante buenos partidos y vamos a competir hasta el último. ¿Son serios candidatos para quedarse con el título? Espero que sí. Sí, sí, la verdad que nos vemos muy bien. Es la idea, nosotros queremos llegar al último partido y es la idea de poder llevarnos el título. Gracias, David.